Os agradezco vuestra asistencia a esta última cita de nuestro ciclo de poesía Bendito Karma de 2012. Hoy tenemos además un estupendo protagonista que es Domingo Failde, poeta natural de Linares, afincado sin embargo en tierra jerezana, que viene aquí a Granada para clausurar el ciclo. Bueno, Domingo estudió además aquí en Granada, se licenció en la Universidad de Granada en filosofía y letras. Tiene una trayectoria muy extensa a nivel poético, lo sitúa como uno de los principales poetas y escritores del panorama actual a nivel nacional. Además de esta extensa obra poética literaria, es ganador de diversos premios poéticos, entre los que puedo citaros, Pastora Marcela en el 82, José Antonio Torres en el 83, Guadalquivir en el 84, Juan Alcaide 87, Searus, Ciudad de Algeciras, Miguel Hernández, Antonio González de Lama, Cálamo, Dolores de Cálamas, Arenal de Sevilla, Teneos Riojano, Provincia de Guadalajara, Villa de la Roda, Marelo Roldán, etc. Entre sus obras, como ya digo, son muy extensas, podemos destacar por ejemplo Materias de Amor, La Noche Calcinada, La Coba del Lobo, El Ojo y Ode de Tinieblas, Las Sábanas del Mar, Las Sombras de Celindo, y muy especialmente algo que está prácticamente en primicia esta noche aquí en La Carmita, que es La Mala Letra. Este es el último poemario de domingo hasta la fecha, aún no se ha presentado, se presenta la semana que viene, si no me equivoco, en Madrid, en Madrid, en enero, perdona. O sea que tenemos aquí un pequeño privilegio de que comparta algo de este libro con nosotros. Bueno, este que viene a continuación es un poema que viene muy a propósito de los tiempos y de la situación actual. Se titula Algaradas. A mí no me gusta hablar de eso, parece ya un topicazo, pero bueno, quienes corrimos delante de los famosos grises, pues tenemos aquello un poco mitificado y volvemos muchas veces sobre ello. Algaradas, la vida muchas veces nos acosa, pone cerco a la luz y nos lanza al galope sus jinetes, nos acorrala contra la pared. Hoy, has visto en la prensa la imagen de una joven encogida, casi fetal, temblando, mientras un policía antidisturbios descargaba en su cuerpo la frustración, el odio, la rabia de los canes encendidos, su íntima indigencia uniformada. ¿De qué sirve, meditas en silencio, acoger en tus miembros la ira de las fieras, el dolor y redento que abre paso a los que luchan por la libertad? Fuiste testigo de otras algaradas. Quienes corrían contigo, ahora van contra ti. Este se titula Anigami, que no es sino imagina al revés, imagina invertido. Ahora veréis por qué. Imagina, bueno este es un homenaje lógicamente a John Lennon, que hace muy pocos días y cumplió el aniversario de su asesinato. Casi todos los hombres grandes acaban y van. Imagina que sales a la calle, y no te preguntas los buenos días y nadie te responde. Imagina que llamas a la puerta y ves que hay luz adentro y que nadie te abre. Imagina que escribes una carta y llega a su destino y nadie te contesta. Imagina que das la mano a alguien y esperas otra mano y nadie te la atiende. Imagina que siembras tu palabra en la aurora y resuena con fuerza, pero nadie la escucha. Imagina que arrojas tu corazón al viento y ves que sube y vuela, pero nadie te ama. Imagina que escribes un poema y estás sobre el papel y tiembla como un pájaro. Nadie te escuchará porque eres una torre y la verdad que guardas vive y muere contigo. Imagina que has muerto y nadie te lo ha dicho. Ahora dime, mortal, qué es la belleza si no has visto su rostro todavía. Gracias.